Ella es Dani de 21 años y vino de Miami porque su puntita le parece ancha y de perfil tiene una pequeña jiva en esta zona de aquí. Esta es la simulación, vemos que la puntita se ve más fina, las alas también las hicimos más finas y esto es como se vería de perfil. Estamos ya con Dani en la mesa de cirugía, podemos confirmar lo que vimos en las fotos, una jiva, una punta redondita y unas alas levemente anchas. Vamos a quitar esto con rinoplastia ultrasonica en el dorso, vamos a dejarlo ligeramente curvo, refinar la punta y al final decidimos si hacemos las alas o no. Y ese es el plan para la cirugía del día de hoy, una rinoplastia femenina. Terminamos ya la cirugía de Dani, pueden ver que quedó el dorso ligeramente curvito como ella lo solicitó, esto lo conseguimos con rinoplastia ultrasonica. Su puntita la levantamos, le dimos más proyección y definición con sus propios cartílagos y sus alitas las recortamos. Este es el resultado inmediato de su rinoplastia y estoy seguro que a ella le va a encantar. ¿A ustedes qué opinan? ¿Les gusta? Háganme saber. Saludos.